La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, asesorará al Senado ante la negativa de la aseguradora Metlife para devolver los fondos de ahorro de aproximadamente 800 trabajadores, producto del Seguro de Separación Individualizado. Esta Comisión Nacional informará al Senado que sí está en posición de brindar dicha asesoría, y cuenta con los elementos para que Metlife cumpla con sus obligaciones para con los trabajadores, respondió el organismo que lleva Mario Di Costanzo a la solicitud formal presentada por parte del órgano legislativo. Política Extensión de Dominio para Funcionarios y Legisladores Corruptos Di Costanzo confirmó su intervención en el caso del Seguro de Separación Individual, en el que la aseguradora Metlife se niega a pagar la póliza de ahorro a 54.000 servidores públicos, monto que asciende a 75.000 millones de pesos. En una entrevista con El Sol de México en la que habló de su labor en lo que queda de su gestión al frente de la comisión, Di Costanzo dijo que no hay ninguna razón o circunstancia para que no le devuelvan o le pichicateen el dinero a los trabajadores. Los invitamos a presentar la queja con la Conducef para que asuma el caso. ¡Suscríbete al canal!